Ahora miraremos graficar una línea con la forma de intercepto dependiente de una línea, que es el formulario I igual 1010 más B si una línea está en este formulario B es el intercepto I de la línea. Y M es la pendiente de la línea, por ejemplo, si tenemos la ecuación I igual 1 2X más 2, B igual 2, lo que significa que el intercepto I sería el punto 0, 2, y M, el coeficiente de X, es igual a 1 2. Lo que significa que la pendiente de la línea es igual a 1 2. Recuerda que la pendiente nos dice el cambio en y con respecto al cambio de X, a veces expresado como el aumento de la corrida. Y con esta información podemos graficar fácilmente la línea. Primera parcela el intercepto I de 2. Y luego con una pendiente de 1 2, desde el intercepto y subiremos una unidad y luego derecha dos unidades. De nuevo, vamos a subir una unidad porque el cambio en y es 1, y estamos moviendo dos unidades correctamente porque el cambio de X es 2. Si queremos, podemos hacer esto varias veces. Podemos subir 1, 2 a la derecha otra vez, y muchas veces como deseamos, 1, 2 a la derecha. Así que la línea I igual 1 2X más 2 hexasiemens la línea que pasa a través de estos puntos. Miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video. Suscríbete al canal.